de la mañana. Bueno, les saludamos de momento al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, él es asambleísta por la provincia de la Soa Ingeniero. Buenas tardes, bienvenido. Queríamos conocer inicialmente cuál es su opinión con respecto a la propuesta presentada por la Comisión de Desarrollo Económico con relación a la propuesta enviada por el Gobierno Nacional de la Ley de Apoyo Económico o Apoyo Humanitario. Bienvenido. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Un corte saludo para usted. Gracias por el espacio. Un saludo también a los televidentes de Telerama. Bueno, sí tengo algunas reflexiones con respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo. Primero, yo creo que es un proyecto totalmente tardío, extemporáneo, es decir, se demoraron treinta y seis días desde el primer anuncio que lo hizo el 10 de marzo el presidente Moreno para enviar una iniciativa de ley. Segundo, me parece que es necesario que la Asamblea pueda abordar sobre todo cuatro problemáticas que hoy tienen los ciudadanos en esta ley. La primera tiene que ver con los temas sanitarios, cómo afrontar esta emergencia, esta pandemia, y se tiene que priorizar los recursos necesarios. Lo segundo tiene que ver con la priorización del alimento que necesitan los ciudadanos porque en este momento los ciudadanos tienen hambre. Luego de cuatro o cinco semanas de aislamiento social, la gente tiene hambre y lamentablemente el gobierno no ha priorizado la entrega de recursos y sobre todo canalizar los recursos del presupuesto hacia ese ámbito. El tercero es el sostenimiento del empleo y, por supuesto, los temas económicos. Asumiendo esa como parte de las prioridades que tienen los ciudadanos, la Asamblea tiene la obligación de debatir sobre esos temas y de la propuesta que llegó del Ejecutivo, lamentablemente la factura que tienen que asumir los ciudadanos está cargada básicamente un 70% sobre la clase trabajadora del país. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos planteado una serie de iniciativas, más de 20 propuestas que no han sido acogidas por parte de la Comisión para invertir precisamente esa propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo plantea que existe una contribución de la clase trabajadora de cerca del 70% de los ingresos que tendría esta ley, alrededor de 900 millones de dólares y el capital a través del impuesto hacia las empresas apenas contribuiría con un 30%. Nosotros creemos que se tiene que invertir. La contribución tiene que ser, por ejemplo, de aquellos sectores empresariales que acumulan el gran patrimonio de... hay 200 personas en el país que acumulan un patrimonio de 30 mil millones de dólares. Por ejemplo, no se considera una contribución especial de la banca o aquellas personas que se beneficiaron de la remisión o la exoneración tributaria del 2018. O no se consideran, por ejemplo, aquellos patrimonios que están en paraísos fiscales cuyas empresas están domiciladas también en Ecuador y son parte del paquete accionario. Esas son parte de las iniciativas porque nosotros como Revolución Ciudadana creemos que no se tiene que meter la mano en el bolsillo de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento muy sencillo, muy simple. Cuando usted le quita dinero a final de cada mes a la clase trabajadora del país, afecta la capacidad de consumo. Cuando se afecta la capacidad de consumo, cae la demanda. Cuando cae la demanda, cae la producción. Y si es que cae la producción, cae el empleo y cae también la recaudación tributaria. Es decir, hay que tener medidas contracíclicas. Todo el resto de países del mundo está inyectando dinero a la economía y el Ecuador está haciendo lo contrario. Está afectando a la clase trabajadora del país, básicamente a la clase media. Y por eso nosotros creemos, y en el informe que se presentó ayer por la Comisión de Desarrollo Económico, la bancada de la Revolución Ciudadana se abstuvo de apoyar ese tipo de iniciativas porque creemos que ese no es el camino. Hay otros caminos que se han planteado. Si hay alternativas, la ha planteado la Revolución Ciudadana y lo vamos a sostener en el debate, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, ustedes como Revolución Ciudadana lo van a respaldar finalmente en el Pleno porque ya votaron en contra en la Comisión. Pero esa misma decisión la van a sostener porque ya han existido algunos cambios, entre ellos, por ejemplo, entregar el aporte después de los 720 dólares, primero preocupándose de cubrir la canasta básica. Mire, hay algunas modificaciones que si bien es cierto se hicieron a la propuesta inicial del gobierno, pero al final no cambia la esencia. La esencia sigue siendo la misma, meter la mano en los bolsillos de la clase trabajadora del país, sobre todo de la clase media. Nosotros no estamos dispuestos a apoyar una iniciativa que le meta la mano en el bolsillo porque no es lo adecuado en este momento. En este momento, cuando la gente está preocupada sobre todo de sus necesidades alimenticias, quitarle 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 dólares a final de cada mes durante nueve meses, no soluciona los temas macroeconómicos. En el Pleno de la Asamblea Nacional nosotros estamos dispuestos a debatir. Si bien es cierto ayer hubo un voto abstentivo, no votamos en contra del informe, pero sí nos abstuvimos. ¿Por qué? Porque sí creemos que cuando llegue ese informe al Pleno de la Asamblea Nacional se tienen que incorporar otros aspectos mucho más representativos y que le evite poner una carga a la clase trabajadora del país. A mí me parece, por ejemplo, que la contribución de los sectores como la banca tiene que ser mucho más efectiva. Hay mucha gente que en este momento está recibiendo los estados de cuenta, en el cual ya se incorpora la carga de intereses, hay algunos otros problemas dentro del sistema financiero que no quieren refinanciar las deudas, sobre todo de créditos con tasas de interés muy bajo. Es decir, hay una serie de acciones que se tienen que implementar desde la Asamblea Nacional en beneficio de las grandes mayorías. Esta ley, nuevamente pone en evidencia el matrimonio entre Creo y el oficialismo a través de Alianza País para aprobar esta normativa, pero sobre todo está cayendo la factura sobre la clase media y nosotros creemos que sí hay opciones, sí hay alternativas para que eso no suceda y eso es lo que tenemos que sostener en el Pleno en los próximos días Ingeniero, muchísimas gracias y habrá tiempo para seguir analizando el tema de la propuesta económica del Gobierno Nacional. Agradecemos al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Pausa y volvemos ¡Gracias!